La pandemia por COVID-19 causó en nuestro país más de 250 mil fallecidos y 3 millones y medio de personas se contagiaron. La falta de oxígeno fue causa de muchos decesos y esa fue la razón por la que un grupo de investigadores de la Universidad Católica han fabricado el primer concentrador de oxígeno que funciona solo con energía eléctrica. El concentrador de oxígeno COOX sirve para proveer oxígeno a pacientes que tengan enfermedades respiratorias crónicas o agudas y también otras patologías que necesiten oxígeno y también para pacientes de COVID. El concentrador de oxígeno COOX toma el aire del ambiente, lo concentra en unas torres de cebolita que lo que permiten es captar el nitrógeno y pasar el aire enriquecido en oxígeno que se pone en un depósito y luego pasa al paciente en una concentración de 93%. Gracias a esto, los pacientes podrán tener un flujo variable de hasta 15 litros de oxígeno por minuto. Además, es un dispositivo versátil que se puede mover y que solo necesita energía eléctrica para funcionar. Este dispositivo está orientado para ser usado tanto en ambientes hospitalarios que pueden ser UCI, surgencias, hospitalización, pero también en ambientes domiciliarios. Se ha creado esta unidad de dispositivos médicos para ayudar a desarrollar una industria nacional de dispositivos. El 99.99% de los dispositivos médicos en el país son importados. Eso por supuesto no tiene nada de malo, excepto de que al ser importados, estos dispositivos no están diseñados para la realidad peruana. En cambio, al trabajar con diversas empresas, como lo está haciendo nuestra unidad, estamos desarrollando dispositivos que están enfocados en las peculiaridades de nuestro sector salud. Investigar y diseñar este innovador equipo es obra de investigadores de diferentes instituciones. Somos aproximadamente 50 personas, entre el personal de la universidad y la empresa privada, grupo de ingenieros que supervisan también el trabajo de los alumnos de ingeniería biomédica, quienes son los encargados de hacer como tal el ensamblado de los equipos. El concentrador de oxígeno COVOX se encuentra en el proceso de fabricación, investigación y desarrollo, esperando la aprobación de DIGEMID para poder donar los primeros 25 equipos al Ministerio de Salud y a diferentes instituciones del país.